Sago al hospital como que con un peso y pienso y volteo al hospital y lo veo y no quiero regresar más. Pero el día siguiente me repongo y digo, tengo que seguir yendo. Porque es verdad que los niños son un compromiso para mí. Me da mucho sentimiento porque tuve las madres que no tienen ni una comida. A veces toca ya mi comida y compartirla con una familia. Es duro. Un quiebre emocional dice tener este enfermero venezolano a diario. A la angustia que le produce la precariedad de los centros de salud donde trabaja, se suma la travesía para llegar a los hospitales donde cumple turnos. Me tablo entre ocho y siete horas entre caminar y parar el transporte. Vive en Los Teques, a 45 kilómetros de Caracas, la ciudad donde labora. Para salir de allí y llegar al hospital debe tomar tres autobuses y el sistema metro. Pero estos servicios no siempre están operativos. Si no consigo vehículos que ahorita no hay, tengo que caminar muchas cuadras. Por ejemplo, te puedo decir cinco, seis, ocho kilómetros. Lo mismo le ocurre a esta bioanalista, quien a pesar de no vivir tan apartada del hospital donde atiende, espera por un autobús que demora horas en llegar. Puedes caminar más de media hora, 40 minutos, porque tienes que hacer un transbordo y bueno, ya como no hay transportes disponibles para llegar al hospital, entonces toca caminar. La escasez de gasolina ha sometido a los venezolanos a aguardar días en fila para poder cargar sus vehículos y de ello no escapa el personal de salud. Ya esta es la séptima oportunidad en que he estado en una cola para poderme servir o surtirme de gasolina y no ha sido posible. No puede ser posible que uno tenga 48 horas o 72 horas en una cola de esta para poderse surtir de gasolina. Una encuesta elaborada por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora reveló que en abril, un 62% de los trabajadores de la salud no pudieron trasladarse hasta los centros asistenciales por falta de combustible o de dinero en efectivo para pagar el transporte público. Y en medio de la pandemia por coronavirus se suman los llamados de alerta, pues en la mitad de los hospitales no hay ni tapabocas ni guantes. 24 horas de tapabocas y ya después de 6 horas pierden las barreras ya. Entonces ahora han cogido en el hospital, hay que lavar el tapabocas y hay que lavar los guantes porque no tenemos más, ¿te imaginas? No hay llago, no hay antiséptico, no hay ninguna medida de protección para mí. Por eso me sigo preguntando a qué voy yo al hospital, a qué hago el hospital. Corré riesgo y no resguardo mi vida. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360.